El Señor esté con ustedes, en el San San Francisco de Cristo, según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio significa que Dios es verano. Aquel a quien Dios envió, habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida a su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es reverde al Hijo no verá la vida, porque la cual era divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Díganla una de la mitad. Tiene dos pequeñas ideas. La primera, me llama la atención, la primera lectura, los hechos de los apóstoles, lo que dicen ellos. Dicen los discípulos, nosotros primero obedecemos a Dios y luego a los hombres. Y me hacía pensar, si es lo que hacían los discípulos, hiciéramos nosotros, ¿cómo sería nuestro mundo? Si primeramente, obedeciéramos a Dios y en un segundo momento, obedeciéramos a los hombres, ¿cómo sería nuestra vida? Si pongo tres cosas, pues seríamos, hombres llenos de fe. Una fe fiel. No es lo que nosotros tenemos, que a veces decimos sí, y luego decimos, como dice, dijo mi mamá que no, ¿sí? En primer lugar, teníamos hombres llenos de fe. En segundo lugar, estaríamos más comprometidos con Dios y también con los hombres. A veces decimos, ah, pues yo estoy comprometido con Dios, porque, pues tengo mi grupo. Ah, pero no basta solamente eso. No hay compromiso de él, como decía Jesús. Toma la cruz de Cristo. Y sí. Ah, pero no hay una cruz que no está pesada. O no queremos, no queramos una cruz, así que, mira, pues no, 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 no. Es una cruz. Esa. Aceptarla. Y nos preparamos más por los seres humanos, por los hombres. No solamente por el que está a nuestro lado, sino también, pues por aquella persona que sube. Por aquel abandonado que muchas veces dentro de la sociedad no pide voz ni voto. Y en la tercera cosa, nos comprometedíamos a estar construyendo el reino de Dios. ¿Y cómo se está construyendo el reino de Dios? Pues un reino de amor, un reino de paz, un reino de justicia, un reino de la libertad. Ese es el reino de Dios que Dios quiere que haya en nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos, ay, es que ya se nos terminó el amor cuando se termina otra cosa? ¿O cuántas veces decimos, si tú me haces, yo te hago? ¿O cuántas veces decimos, ay, es que, pues mejor miento porque no quiero que me retañen. Entonces, en lugar de estar construyendo el reino de Dios, pues estamos dejándonos ya por lo que dice nuestro hermano. Por eso, hermano, nos dice la palabra de Dios, si la fe no te hace más humano, y si no te hace más amor a Dios, es como si tuvieras un parche. Que en el momento cuando tú quieres, te quitas ese parche de acuerdo a tus competencias. Y si no te hace más amor a Dios, pues entonces es un parche. Un parche que cuando tú quieres, lo puedes quitar y lo puedes poner. Mientras tú estás yendo bien, ay, pues gracias, Señor. Empiezan los problemas, ay, Señor, ¿qué está pasando? Vienen las dificultades y dicen, no, ¿por qué me haces eso? Ya pasó un terremoto y a lo mejor por ahí pasó algo fuerte, y uno dice, ay, mejor me haces un cabo de Dios, no escucha. Y aquí tenemos la palabra de Dios. Por eso ya lo que dijimos a vosotros era, nosotros primero obedecemos a Dios, y después a los demás. Nosotros lo comentamos un poquito a lo que es verdad. Primero obedecemos a los hombres, y después, ¿a quién? A Dios. Y digo, obedecemos a los hombres porque a veces hay que, si no están jugaditos, aquí están grupos, ya no entiendo nada. Así sería. ¿Qué no pasa un poquito? Bueno, no pasa. Pero a veces se vengan, a veces se matan, y a veces. Pero a veces, ¿sabes? Digo, bueno, ¿se escucha quién quiere? ¿A Dios o a los hombres? Lo segundo que me llama la atención es el Evangelio, sobre todo porque Cristo viene a ser como testigo, ¿verdad? Se nos presenta a ti, como el que viene a dar testimonio. Y propiamente, lo que nos trae a los hermanos, que nos está hablando de ver a ti, ¿se hicieron lo que ha sido? ¿Qué es lo que nos hace sufrir Jesucristo en el Evangelio? El amor infinito e incondicional de Dios. Eso es lo que podemos descubrir en el Evangelio. El amor de Dios, que es infinito, no tiene fin. Por eso me decían, es que el amor no se termina. A veces nos dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te paraste? Pues se nos terminó el amor, ¿verdad? Pues el amor no se termina. Se termina tu compromiso, se termina tu responsabilidad, se termina tu confianza, pero el amor... Y el amor es incondicional. ¿Por qué? Porque el Señor nos está prestando, les digo, ¿cómo Jesucristo viene a dar, a ser testigo, a dar testimonio? Pues en el cielo, obviamente, el Dios sabe. Igualmente, ustedes se fijaron en la primera lectura, también los discípulos dijeron, nosotros somos testigos. ¿Y cuántos de nosotros estamos, ahora sí, recibiendo el bautismo, estamos también aceptando la confirmación, y eso nos hace qué? Testigos de Dios. Y yo no me pregunto, ¿cuántas veces hemos dado testimonio de este amor infinito e incondicional de Dios a los demás? Si a veces, cuando era uno niño anteriormente, nos decían a nuestros padres, ¡Ah, es cierto porque Dios te castiga! Y ahora no vaya tanto que es un Dios de amor, que salga a aquel Dios que qué? Que castiga. Que ayer no castiga. Y así fue el que Dios no castiga. Dios nos da la salvación. Nosotros somos los que no la estamos aceptando. Somos nosotros, no Dios. Por eso había una fecha de su culpa, ¿verdad? Si no, somos nosotros. Uno, cada uno de nosotros somos los que cometemos el error. Estaba leyendo un tema sobre el poder del perdón, y decía que para que hubiera un verdadero perdón, primero que tiene que haber una voluntad plena. De que hay perdón. Y otra cosa decía, pues que se dé esa sensibilidad de darse cuenta de que estamos al lado de una persona que se puede equivocar. Dice, si no hay de eso, miren, no hay posibilidad de darse cuenta. O también nos decía, miren, para que se logre que la gente, perdón, decía, primero tienes que darte cuenta que estás ante una persona que tiene hijos, que se puede equivocar. Pero también decía, pero detrás de esa persona hay un niño, hay una niña que se está hiriendo, y que todavía no tiene que crecer. Y por tanto, si no quieres servir a otra persona, hay que saber, ser la persona. Y a veces así estamos, hermanos. Si nosotros somos testigos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que decir? Ser testigos del amor que Dios ante vos. Decía una frase, ¿cómo puedes decirle a tu hijo, a tu hija, al niño a conocerte que vaya a misa, cuando tú, como papá o mamá, nunca más? Entonces, ahí está. Jesucristo viene a dar testimonio de lo que es el Padre. Él nos viene a dar ese amor incondicional y un finito que Dios tiene para nosotros. Pues debemos lograr la visión. Aquí nos obedecemos primero, y nuestro maicorismo debe ser testigos de Dios. Pero no solo adentro con la palabra, sino también con nuestro ejército. ¿Sí? En nuestras actitudes. Y ojalá que nuestra fe nos va a hacer como un parche. Que de veras nos comprometa más a la construcción del reino de Dios. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos nada más llenar del Espíritu, ¿sabes? Para que nos guíen, nos conduzcan. Fíjense cómo, pues a veces la confirmación de la mamá la tomamos como una de sus hijos. ¿Sí? A tomarnos, a veces es un requisito, si no, no nos va a dar otro sacramento. No, la confirmación es que estás confirmando tu fe. Y eso es, si ustedes se fijan de esos sacramentos que menos importancia le dan. Y es el que más importancia le da. Entonces, a veces, ahorita se dice, el obispo tiene que tener un año de preparación. A veces, ay, mal, qué tanto. Ya me puedo hacer, a veces, en la primera que me iba, ni siquiera nos alcanzamos a aprender. A mí, ¿cómo voy a dar más testimonio de Dios más allá? Y miren, ¿cómo están? Entonces, a lo mejor la preparación, la formación, es para que realmente, cuando creen cada uno, se pagarán más testimonio de Dios. Pero bien, aceptamos. Por eso, pues, decía, pues, mientras que esto es como un parche, me pongo el parche, me tengo la primera comida, me lo quito, después de la primera comida. ¿Sí sería con eso? Vamos a pedir a Dios, hermanos, que de veras, nos comprometamos a ser mejores personas. Que realmente nuestra fe, no la veamos como una. Muchas veces lo vemos. Voy, participo de la unidad, vivo mi sacramento, y es todo. La fe, comprometernos más, con la humanidad. ¿Sí? Comprometernos más. No solamente te digan, ay, ya fui a mí, ya ya cumplí. Pero te falta la felicidad. ¿Cómo estás? Tratando a tus almas. Ahí está lo que dice. Vamos a continuar. Vamos a seguir. 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 Vamos a seguir.